El ébola ya es una emergencia de salud pública de alcance mundial. Así lo decretó este viernes la Organización Mundial de la Salud. La declaración de una emergencia de salud pública de alcance internacional alerta al mundo de la necesidad de vigilar los posibles casos de ébola, pero no implica que todos los países, o incluso muchos de los países, vean casos de ébola. Desde principios de año ha dejado al menos 931 muertos entre los más de 1.700 presuntos casos detectados en Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. Es la más importante y la más severa en cuatro décadas. Sin embargo, el organismo internacional no decretó la cuarentena en estos países para no agravar su situación económica, pero pidió importantes medidas de control en sus puntos de salida. Esta es una enfermedad infecciosa que se puede contener, no es un misterio, es algo que se puede frenar. Según la OMS, los países afectados no pueden enfrentar la epidemia por sí mismos. Por eso pidió apoyo a la comunidad internacional. Gracias.